Bienvenidos al Estadio Wanda Metropolitano, al centro neurálgico de la MADCAP. Fuertísimo el aplauso para Enrique Cerezo. Esta es vuestra casa, 10.000 jugadores de 20 países y os agradecemos que estéis aquí. Con la bandera de la MADCAP y la bandera de España, aquí, en este escenario, no hay imposibles. ¡Gracias por ver el video!